Llegó el momento de saber, en este duelo, cómo se reparten o quién se lleva los tenedores dorados. ¿Están listos? Estamos listos. Cris. Bueno, Emma, Daphne, la verdad que los felicito los dos. Dejan todo en la cocina, eso me gusta. Sigo, me gustaría que se cuiden un poco más. Se sacaron chispas los dos. Se veían, se miraban y parecían que estaban en un gran duelo. Empezamos con el Kirt. A mí, Daphne, tu Kirt me gustó, estaba bien equilibrado, tenía buenos sabores, tenía buen crocante. Las frambuesas lo realzaron. Sí, quizás, estaban todos muy desparejos. Tenía tres tamaños diferentes, las copas estaban un poco manchadas y era algo muy simple de presentar. Emanuel, ya te lo dije, tu Kirt, la verdad que estaba muy bien hecha. Y quisiste ponerle crocante y pusiste sangre, salud y lágrimas arriba del plato. Bueno, y con el pato, me tengo que definir entre un pato que estaba más para volver al corral y entre otro que estuvo medio asesinado. Y así que lo voy a sacarlo de la votación. Y entonces mi tenedor va a ir al Kirt del señor Emanuel. Emma se lleva entonces el primer tenedor dorado en este duelo. Felicitaciones, Emma. Gracias, Emma. Muy bien. Bueno, Feli, te pasamos por alto. Ricardo. Bueno, el Kirt crocante era el de Daphne. Y en cuanto al pato, la mejor cocción era la de Daphne. Así que para mí el tenedor va para Daphne. Muy bien. El primer tenedor para Daphne de este cuadrangular. Felicitaciones, Daphne. Vamos a seguir. Ahí está. Por favor, les pido que den unos pasitos para atrás.